¡Aleluro! 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 Aquí llegó yo lo que te he hecho a regreso Aquí llegó yo lo que te he hecho a regreso Aquí llegó yo lo que te he hecho a regreso Aquí llegó yo lo que te he hecho a regreso En el agua le hicimos que todo va a suceder Si tú bailas por ella, yo te he hecho a ser Aquí llegó yo lo que te he hecho a regreso ¡Vamos! 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 ¡Gracias!